Ahora ya bajó el agua, pero el fin de semana lo que fue esta esquina, el río se llevó todo menos la basura. ¿Por qué? En esta zona, ¿te acordás, Carlitos, que siempre teníamos problemas norte? Claro. Luis Campo y Luis Bernet. Sí. Vinimos en un montón de oportunidades porque había muchísimos cráteres en la zona, se inundaba la esquina permanentemente, imposible de transitar. Vino la municipalidad, me acuerdo que en esta oportunidad también vino el intendente, inauguraron estos adoquines que han colocado en la esquina toda la gente de aquí, que dice, por fin se termina el problema de la inundación en el sector. Y la gente estaba contenta de esto. Pero, ¿qué decíamos nosotros? Primero yo vi a Carlitos que iba a suceder lo que no queríamos, que es que se iba a inundar. ¿Por qué? Porque no hay un desagüe como la gente. Y efectivamente, durante el fin de semana, que estuvo lloviendo, y no tampoco fue un diluvio lo que hubo, se inundó y se convirtió en un río permanente. Sábado y domingo el agua corría de una forma increíble. ¿Y para qué se hicieron los adoquines, Carlitos? Y era para solucionar el problema del agua que se acumulaba ahí. Y bueno, pero se acumula ahora por la luz verde, o sea, un poquito más antes de llegar a la esquina. O sea que fue peor. Y tan incómodo que son los adoquines ahí, justo por la avenida. Comodidad para el tránsito. Y ahora que se va esta señora del autobús, otro que como quedó al frente, en donde se estaciona. Y cerca de él. Un desastre. Esto que estamos observando nosotros, esta agua empozada que ha quedado llena de hojas, de basura y demás, es la representación de lo que fue el fin de semana. Todo esto estaba inundado. Era un río el fin de semana. No se veía ni los adoquines, ni el asfalto, ni el cordón de la vereda. Estaba todo totalmente inundado. Los desagües supuestos que hay en la izquierda están al divino botón también. Porque no funcionaron, no, no. Se colapsaron, estaban trancados, no sé qué pasó. Y se llenó. ¡Gracias!